Hola, mi nombre es Manuel Parada. Hola, yo soy Juan Pablo Ibas Moreno, de segundo año B, y este es nuestro P-Boys. Pues el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante, llamado Pior Ilyich Tchaikovsky. Sí, su nacimiento fue el 7 de mayo de 1840, en Burkings, y su fallecimiento fue el 25 de octubre de 1893, en Zapatisburgo, Rusia. Otro dato curioso es que sus primeras enseñanzas estuvieron a cargo de tutores franceses, y desde joven mostró habilidades musicales extraordinarias, era un genio en la música. Ok, en 1850 fue a la Escuela Imperial de San Petersburgo, donde recibió dos años en la escuela preparatoria, hasta que llegó a la edad de 12 años, en la cual escribió el Cascanueces. Otro dato es que después del fallecimiento de su madre, se dedicó completamente a sus estudios, graduándose en 1959 como el título de redactor de ministerio. O sea, no solamente era un músico, también tenía otros títulos. Ok, después de su producción, explorara el mundo, por Francia, Alemania e Inglaterra. Pues su primer poema conocido como Sifuna Fatu, se llamó Sueños de Invierno, uno de los más conocidos de él. Otro dato es que a pesar de contar con varios éxitos, nunca tuvo mucha confianza o seguridad en sí mismo, y su vida estuvo salpicada por crisis personales y periodos de depresión. Como factores que quizás contribuyeron en esto, puede ser que él tenía miedo a que se revelara como homosexual y vivía de una forma oculta y reprimida. Ok, unas de sus actuaciones, canciones más importantes, más reconocidas, fueron como La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, Marcha Eslava, El Cascanueces y La Obertura de 1812. Muchas gracias, este fue nuestro Big Boys. Gracias. Gracias.